Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Inj shattered them! ¡Gracias! ¡No, no, no he doesn't! ¡No! ¡No! ¡Que sea nehme croirse! ¡Sister然後! ¡No, no! No, no, no. That's wrong. He's behind number five. He has to be behind number five and then he's beside number thirteen so he's beside number thirteen. They're in the right rotation. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.